Muy bien, aquí tenemos el router y la fresita con la de Milano. Esta es una medida mínima, tenemos fresas más grandes en relación a la cola de Milano. En realidad tiene 12 milímetros de diámetro. Y 12 milímetros de alto. Con esta fresa podemos hacer cola de Milano de la misma medida o podemos extendernos hacia los lados. Una vez que está bien firme, tiene una petadita la tuerca, preparamos aquí una guía de profundidad con cualquier maderita. Este es un listón. Marcamos los 12 milímetros. Lo ponemos en la base, desplazamos la base hasta llegar a la marca con la fresa. Tiene que coincidir. Ajustamos. Retiramos el listón y ahí nos ha quedado fijo. Vamos al profundímetro para asegurarnos que no se mueva hacia adentro. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mover el profundímetro hasta que haga tope. Fíjense, aquí hace tope. Impedirá que se mueva hacia adentro. Y nos mueva la medida de profundidad. Vamos a usar una guía. Yo aquí la tengo preparada a la guía con una plaquita de melamina que he usado en otros proyectos. Pero, considero que es muy ancho. Así que la voy a quitar y voy a usar un listón que preparé antes. Más fino, más corto. Lo que nos permite maniobrar mejor. Lo que sí vamos a tener que perforar. Mejor dicho, fresar esa parte. Voy a mover la guía. Y aquí dejo la mitad de la fresa que emerge del costado. O que la asome al costado. Ajustamos. Bien firme. Aquí voy a preparar el soporte que es... Un listón sobre dos tacos de madera. Esto es para que apoye bien la base de la fresadora. Porque el tema es el apoyo, que es muy importante. Lo pongo al ras, que puede ser al ras del banco. Puede ser... Al ras de una mesa. Esto es... Para los aficionados. O los que recién comienzan. Esto le va a venir bien. Hasta que tengan su banco de trabajo. Ahí pueden por abajo colocar las prensas y ajustar. Tiene que quedar parejo a la superficie. Fíjense que apoya bien ahí el router. Vamos de punta a punta. Fizamos. Y nos queda la mitad de la colita de Milano. Para quedar una rebabita. La podemos quitar con la mano. Con una lima. O con lija. Ajustamos del otro lado. Y volvemos a pasar. Router. De punta a punta. En este caso. Aclaro que puede ser para extremos. La cabeza de listones también. Bueno, aquí tenemos una tabla. Donde vamos a hacer el negativo de la cola de Milano. Tiene que quedar. Digamos el positivo. Obviamente dentro del negativo. O de la ranura. Medimos. En este caso tenemos 16. ¿Ve? Del 12 pasamos a 16. Puede ser 18. Puede ser 20. Puede ser la medida que quiera. Simplemente tiene que desplazarlo a los lados. Aquí medimos el ancho exacto. Que son 16 milímetros. Lo marcamos en el canto. Para tenerlo de referencia. Vamos a usar primero. Una fresa recta. Si ustedes quieren. Pueden usar la colita de Milano directamente. La fresa directamente. Yo primero. En mi caso. Lo voy a debilitar un poquitito. Para que la fresa. No haga mucha resistencia. La principal. Vamos a debilitarlo con esta recta. Con una ranura. Primero paso a una profundidad. Que sería la mitad. Y después en la segunda pasada. Es la otra mitad. Hasta completar los 12 milímetros. Ahora vamos a la colita de Milano. Cambiamos la fresa. Y ahí tenemos la referencia de los 12 milímetros. Como se quitó una fresa. Tenemos que corroborar. La profundidad. Fíjense que ahí está tocando la línea. De un lado. Pero del otro lado no. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Tenemos que comer esa diferencia con otra pasada. Con el router. ¿Cuánto es la diferencia? Dos milímetros y medio. Tenemos que mover la guía hacia adentro. Podemos marcar la base con un lápiz. Esos dos milímetros y medio. Para tener una referencia. Ajustamos. Y pasamos a lo que queda. Comemos del otro lado. Muy bien. Podemos pasar dos veces también. Hasta que quede prolijo. Probamos. Entra bastante firme. Tiene apretadito. Y queda justo y perfecto. No se mueve. Y si está encolado, menos todavía. Y así nos queda. Gracias.